Por Horizon Zero Dawn Te lo compras Por ese tipo de juegos Megalide Ciudad de cerdos Priviat A ver, pero muchas veces Es que claro A ver Aquí pasa una cosa Vale Si tú quieres Hacer contenido De día uno Tienes que tener ya un número ¿Vale? Tampoco muy grande ¿Vale? Con tener Entre 20 y 50 personas Que ya es un número grande Mediano Entre comillas Nos entendemos, ¿no? Ahí te merece la pena ¿Vale? Te puede merecer la pena A mí no me merece la pena A mí, de hecho Con el tiempo me he dado cuenta De que me merece más la pena Es decir, gente Mañana Nos jugamos El Assassin's Creed 1 Por ponerte un ejemplo Me sale mucho más a cuenta Jugarme un juego Extremadamente antiguo Que ya no haya nadie Jugándolo ¿Por qué? Porque siempre habrá Una persona Que diga Hostia Me apetecería Ver este juego Y vaya a buscar ¿Quién coño Está jugando Assassin's Creed 1 El tal De 2022 Vamos a ver Coño, así me ha conocido Un montón de peña De, tío Eres el Único español Jugando a esto En este preciso momento Tengo PlayStation Por una comunidad De largos años De juegos online Pero, en verdad PlayStation No es la mejor opción No Yo, por ejemplo Quiero Pillarme la Series X Esto es que me ha dado curiosidad ¿Tienes por algún casual Un copia y pega De un montón de palabras? ¿O tienes Un teclado Con esos caracteres? ¿Cómo mierda Lo haces tan rápido? ¿Tú sabes Lo que me cuesta A mí hacer eso? Que yo cada vez Que tenga Bien hecho Pero, pero es eso Yo, yo me quiero Pillar la Series X Antes de la Series X Ahora mismo La La Primera inversión Fue en la gráfica ¿Vale? Que sí o sí Va a tener que utilizar Para luego Pillarme En la Capturadora Y la Capturadora Me la pillaré Junto A la Series X Y a partir de ahí Haremos Todo el Todo el contenido En Series X ¿Qué pasa? En ese momento Yo espero Que la comunidad Crezca Poco a poco Estamos Tenemos el TikTok Tenemos los shorts De YouTube Los vídeos Ok ¿Qué ha pasado? Hemos llegado Y no me he dado cuenta Me suelen llamar así ¿Qué pasa? Este finde está gratis El Valhalla Cuando dices que este finde está gratis El Valhalla Dices ¿Para siempre? ¿O no? Entonces yo estoy muy contento En el Odyssey ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es coño Que he visto un perro Y pensaba que Sí, a ver Yo ya me pasé En su momento El juego El El Valhalla Digo Pero sí que en ese aspecto Es como Un fin de semana Prefiero no tal ¿Sabes? Porque estamos en el Odyssey Pues Si Si por algún casual hago Algo Lo de Lo de Pasarme Ay, joder Probarlo En directo No sé qué No sé cuánto A ver Jiji Jaja Luego Voy a querer Valhalla Porque me conozco Porque soy un puto indeciso De mierda ¿Qué sucede con las víctimas? Erupciones supurantes Fiebres altas Palidez Y sudoración Muchos mueren En sus propios excrementos ¿Qué crees Que está pasando? No lo sé Lo que sé Es que mata Sin discriminar a nadie Ricos Pobres Reyes O granjeros Y no puedo detenerla ¿No se puede hacer nada? Trataré de aliviar El sufrimiento Las excreciones De las víctimas Propagan la plaga Estoy seguro Hay que quemar Los cuerpos Tu compasión Por la gente Siempre me ha inspirado Por desgracia Compasión Es todo Es todo Cuanto Puedo dar Los dioses Me demostraron Lo arrogante Que soy Somos mortales Y a los dioses Les gusta Recordárnoslo Ayúdame a quemar Los cuerpos Cassandra Hay fanáticos En las calles Que me lo quieren impedir ¿Qué fanáticos? Los seguidores De Ares Locos Supersticiosos Creen que quemar A los muertos Es sacrilegio Y me atacaron ¿Puedes creerlo? Los seguidores De Ares No me preocupan Quemaré A los muertos A ver También te voy a decir Que Al final Todos los Que no sería Más fácil Claro Esto te iba a decir Yo En plan Los quemo Directamente ¿Así? Bueno Perro Pagarte tú También ¿Sabes lo que Te quiero decir? Yo Ningún problema Hola Ay no Perdón A ver Perro Le he dado curarme Y no se curaba Me cago en Dios Por lo que estaba diciendo El Valhalla Justamente lo que tiene Y por lo que Que esto es lo que estaba diciendo Hace unos directos Fue un éxito Porque Por lo mismo Que Que el Origins Y el Odyssey Incrementó mucho En ventas Porque ya no era Un Assassin's Creed Aunque suene triste ¿Eh? Pero las cosas como son A ver Un juego como Assassin's Creed Tan Tal No suele interesar Una puta mierda Nos gusta Pues a la peña A Perfiles muy concretos Que nos mola la historia Y nos mola Y nos enganchó Con la trama De Del Credo Pero ya Justamente No hay mucho más Al final Pasa un poco Como efecto Pokémon ¿Sabes? Así es como Como lo vamos a llevar Al final Es en plan ¿Quieres Un Assassin's Creed Más basicote? Tienen los antiguos Si Pero Al final Es lo que te digo Sí Al final Es lo Lo que te digo A mí Personalmente Depende Mucho De 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 Cómo lo refleje A A mí Lo RPG No me desagrada Tenemos Los mejores precios Pero Tampoco Me ilusiona ¿Sabes? En plan Es Esta ¿Sabes? Es en plan Pues hace cosas Funciona, que no es poco Y funciona bien, tío Pero Por ejemplo Yo en esta partida Estoy haciendo todo lo posible por romper El sistema de RPG Y por ahora lo estoy logrando Casandra, has vuelto Debo irme, perdón Espera, ¿dónde? Ahora vuelvo Te veo donde Aspasia Te pareces demasiado a mí Porque El juego Se rompe muy fácilmente Con el daño de asesinato Pero muy fácilmente O sea, ahora mismo Si yo En vez de Tener Estas armas Me pongo Estas ¿Vale? Con la habilidad de De Racha asesina Y Oh El asesinato fuerte Me cargo A Agente Cinco niveles Por encima mío ¿Qué es lo que usaré De hecho Para subir al máximo El tema de El tema de Los mercenarios ¿Sabes? O sea Yo Siendo nivel 66 Ahora mismo Puedo cargarme Al D-73 De un golpe Jugando Con Pues Jugando Con Con efectos De Crítico Efectos De De Racha asesina El asesinato letal Con ese tipo de cosas Me duele Aspasia Oh Cassandra Has vuelto a Atenas O a sus restos El mundo que conocimos Se desmorona Violencia y ruido Como en un campo De batalla Quieren la cabeza De Pericles Como si pudiese Controlar esta catástrofe Nadie está preparado Para el fin del mundo Vení a hablar contigo Averigüe cosas Sobre mi madre Su nombre El de su nave Cassandra No es el momento Pericles se muere No quiere verme No deja entrar A Hipócrates Solo balbucea Que quiere ir A su Parthenon Pericles Pericles es fuerte Vencerá la enfermedad Oíste a la turba No puede defenderse Morirá sin gloria Atenas lo conoce Desde antes que la plaga Dio voz al pueblo Sus logros Hablarán por él Pericles Necesita tratamiento Pero no quiere Dejarme entrar Él te respeta Podrías ir tú Podría probar Si lo logras Buscaré un momento Para hablar de tu madre Ahora te necesita Vale la pena Vale Pero ya te digo Al final Uy ¿Por qué nunca era? No, no No sé cómo Cómo lo haré No sé qué Qué haré con el tema De los ordenadores Y tal Porque yo nunca he sido De ordenador Nunca me ha gustado He visto más Todo en plan Pues ya te digo Es que lo tengo en alto Es que Para que te hagas la idea Es que el juego Lo tengo en alto Cuando lo podría tener En ultra Y jugarlo en 4K Y lo estoy jugando En 1080 Mi luz Te dije Soy Cassandra Sí Adelante Es vergonzoso Que alguien tan fuerte Me vea así La verdad es que Estás desmejorado No me encuentro nada bien Traje fármacos Ah, sí Suele ser Febe La que me los trae Me mantiene en vivo Cosa que no puedo decir De mi ciudad Es una sombra De lo que fue Ahora pertenecerá A Cleón Tendrá que sacarla De este terrible estado Quisiera verla Con mis ojos Ven al balcón Todo ha cambiado Ni siquiera puedo mirar A la muerte a la cara Si te viese Hipócrates Te recuperarías antes Es mi hora La plaga no discrimina He fallado a Atenas Al pueblo A Aspasia No es cierto Gracias Pero he perdido Aspasia necesita protección Y Atenas Creí haber dado mucho A Atenea Pero parece que no Debería estar en las calles Te arrollarían Hay revueltas Y Cleón no hace nada Para aplacarlas Gracias a los dioses No me verá así Lo único que puedo agradecer Me han traicionado Los dioses se han ido de Atenas Apenas la reconozco Parece el Tártaro El sino de Atenas Es caer Solo nos queda esperar Vuelve dentro Debes descansar Tendría que estar en el Partenón Mi mayor legado a Atenas Atenea nos bendeciría Pero Aspasia Aspasia tiene razón Casi siempre Pero esta vez no Sí Entraré Gracias Casandra Dile a Aspasia Que fui bueno Y tomé mis medicinas Lo haré Pericles me dejó entrar Se medicó sin rechistar Gracias ¿Ocurre algo? Cede debería haber vuelto La vi entre la muchedumbre ¿La enviaste a algún lado? La envié con Anastasio Para contratar un barco Cuando Pericles recupere fuerzas Nos iremos de Atenas Sin falta Pero no ha vuelto Seguro que está bien Aspasia La plaga Viste las calles Es una niña Dale el crédito que merece Es más luchadora que yo A su edad Le dije a Pericles Que el culto está en Atenas Es muy peligroso ¿El culto? Lo creía cosa de la fiebre Iré a buscarla ¿Dónde vive Anastasio? Frente al Odeón de Pericles Jaire Ok ¿Para que no es? Va a tocar matar al tío ese Me voy a engañar Si la puedo pinchar ¿Tienes animalito? No tiene animalito Tienes un frente No hace a la idea Pártse Tréche Mi no ofices me Vuelve aquí Quiero irte al recompensa Hala Muérete No tengo que engañar La Atenas De la plaga Me mola un montón El diseño Creo que este es el sitio Vale Vale Por los dioses ¿Qué ha pasado? Qué salvajada Quieren mandar un mensaje Suerte que Febe no estaba aquí Espero que esté bien Deimos está ejecutando su amenaza Oh Febe No ¡Eh! ¡Alto! Febe No È me No, 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 no 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 Ella 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 Di verdad, madre de todo, yo te saludo. Amigasó. ¡Cassandra! ¿Te encuentras bien? Tengo que hablar con Aspasia. Hay que dar antes con Pericles, ¿no está? ¡Me importa una mierda! ¡Dime dónde está Aspasia! ¡Cassandra! Lo siento, Bebe. Aspasia fue al Parthenon en busca de Pericles. Estará allí. Creo que iremos con ella. Muy bien, amigo. Muy bien. Creo... No, no me acuerdo si... Aún sabiendo el peligro, Aspasia te envió. Lo siento, Bebe. No merecías esto. No te voy a engañar. Ahora es que sabías lo que pasaba. Pero la primera vez que vi yo esto... Me dio... Me dio mucha penita, ¿eh? Las cosas como son... Fue un... ¡No! Yo le había cogido, cariño, a la peque. La había pillado, cariño. No estoy llorando. Mis ojos están hidratando. Entiendo. Estoy aquí, Cassandra. ¡Corre! Pericles puede estar dentro. ¿Pero qué te pasa? Mataron a Bebe. Guardias del culto. No llegué a tiempo. ¡Oh, no! Pobre Bebe. Murió sola. En la calle. No. La encontraste y no estuvo sola. Sé cuánto te importaba su amistad. No dejaré que se salgan con la suya. Debes luchar. Por ella. Aspasia, estás aquí. ¿Algún rastro de Pericles? Si está aquí, estará rezando. Se negó a quedarse a salvo en la villa. Las cosas son aún peor en el agora. La locura. Habla luego y obra ahora. Pericles. ¡Vamos! Voy a destruir todo cuanto has creado. Atenas es mía. Pericles. Aparta de mi camino. O si no, ¿qué? ¿Qué? Todo está perdido. Fue un gran hombre. Quizá mejor de lo que pensamos. Hay que sacarla de Atenas. En mi barco. Hay que irse. Que no haya muerto en vano. Nunca. No lo digas. No digas cosas. Por favor. Que no quiero estar pensándolo cuando me los tenga que pasar. No quiero pensarlo. No lo he leído. He leído. No se quede conectado en un DLC. No digas cosas. Cállate. El cállate no ha sido para ti, ¿eh? Ha sido para... Por si acaso. No os separéis. Por si acaso. Que eso es como si digo. Buah, pues la muerte de tal personaje en tal juego tiene que ver. La muerte de tal personaje que en Valhalla. Quiero que nadie salga de Atenas. Quiere que le lle...